Hola guapas, hola chicos, como están esperando y deseando que se encuentren súper bien donde quiera que estén y bien, el día de hoy les traigo este maquillaje que me ven y lo hice con tonalidades neutras pero naranjitas, cálidas, muy como primavera, verano y es que lo realicé con esta paletita de Milani que es la Pure Passion ahorita les voy a hacer el acercamiento porque como es como un espejo no las quiero deslumbrar o que se vea oscuro la imagen del video y bueno, esto fue a petición de Mariela Zavala que dejó en los comentarios que quería ver un look con tonalidades entre primavera y verano y bueno Mariela, aquí tienes el look, espero en verdad que sea de tu agrado y que sea del agrado de todos así que, ¿qué es lo que voy a tener en este video? swatches, demo y conclusiones de qué es lo que me parece esta paletita de Milani Pure Passion, les invito a que se queden a ver el video y si les gusta regálenme su hermoso like y no olviden suscribirse a este canal activando la campanita de notificación, vamos a empezar y bien guapas, yo la adquirí por medio de la página online de Bellísima o Bellísima Online que ya tengo videítos de mis compras en esa tienda línea por si quieren pasar a visitarlos esta paletita les comparto que yo ya la tenía en la mira aproximadamente hace un año más o menos pero no se me hacía encontrarla, no la podía comprar porque estaba botada, porque ya no estaba disponible y demás les voy a mostrar el acercamiento y como ustedes pueden ver es una paletita que de su presentación es divina al menos a mí este tipo de presentaciones que son sencillas y elegantes son empaques que a mí me gustan mucho y disfruto mucho tener este tipo de empaques en mi colección Milani nos tiene acostumbrados a que sus empaques son sencillos pero elegantes yo considero que una línea de ser una marca de gama alta porque la verdad la calidad es muy buena es una paleta que contiene 12 sombras, 6 de ellas son mate, 5 metálicas y una satinada entre las 6 mate hay una con brillantina, tiene un brillo muy lindo, muy suavecito y bueno es una paleta que yo califico cálida pero con tonalidades neutras y me encanta y bueno me gusta muchísimo esta paletita así que ¿qué les parece si nos vamos con los swatches? la demo y mis conclusiones y bien guapa voy a aplicar mi corrector líquido de BH Cosmetics como primer para mis sombras me encanta usarla como prebase y bien voy a difuminar y voy a sellar con la sombrita más clara de la paleta que no grabé, una disculpa pero un color huesito para sellarlo y de menos a más recuerden que siempre para sellar es una capa muy muy ligera pondré unos parchecitos para que salga más limpio el look y aplicaré esta sombra rosita clara de la paleta que se llama Always Pink of Me espero haberlo pronunciado bien y voy a difuminarlo, va a ser mi primer sombra de transición y lo voy a difuminar recuerden aplicar de menor a mayor producto aplicaré este tono como cafecito camello de la paleta súper bonito y se dice llamar Totally Found of You espero haberlo pronunciado bien y va a ser mi segundo tono de transición para empezar a intensificar un poco más este look para empezar a dar profundidad aplicar este tono cafecito ya más cálido que se llama Spice It Up espero haberlo pronunciado bien es que estoy practicando en inglés y empiezo a dar profundidad con este colorcito que es un tono cafecito más profundo de menos a mayor y voy a aplicar este tono que es como un vino que se llama Heat Is One espero haberlo pronunciado bien y es un tono más subidito ya más profundo es un tono vino entonces ya puedo crear la profundidad a la que quiero llegar y es algo que me encanta voy a aplicar mi corrector líquido para hacer un semi cut crease con paciencia sinceramente yo lo sigo practicando hasta la fecha porque aún no me sale la línea y el corte a la primera así que todo es práctica práctica voy a aplicar este tono metálico de la paleta que es el más clarito que se llama After Glow en la parte del lagrimal hacia la parte externa del logo o hacia la V externa y después voy a aplicar este otro tono metálico que se llama Pink Sand espero haberlo pronunciado bien ya es como un coralito ahí es cuando vamos a empezar a mezclar y difuminar sombras metálicas para ir intensificando el color hacia afuera y voy a aplicar este tono súper bonito que es como un bugambilia yo lo califico así es otro tono metálico que voy a aplicar en esa parte que falta para aplicar sombra con el corrector que apliqué como prebase de sombras con el dedito yo me acomodo mucho mucho con el dedito para este tipo de trabajos me encanta voy a intensificar con los tonos más oscuros de la paleta ahí ya decides tú que tan intensa quieras esa parte pero más o menos eso fue lo que yo hice apliqué otro poquito para dar más intensidad y retiro mis parches como ustedes pueden ver la caída es media ahí se las estoy mostrando y para el resto de mi maquillaje aplicaré esta prebase de Wet n' Well que es la Photofocus Mate me encanta es una prebase que recomiendo muchísimo y como base de maquillaje aplicaré esta Fit Me de Maybelline pero no es la mate es la Dewey Slow algo así el chiste es que es todo lo contrario a la mate es una base que ilumina aplicaré este corrector de BH Cosmetics que es el Pro Studio un corrector increíblemente alto en cobertura me encanta con poquitito producto que apliques te queda perfecta cubierta la zona de la ojera que es para la finalidad para lo que yo lo uso y para iluminar sello con esta paletita de Bisú que ahorita se las voy a mostrar con poquito polvo de los más claros que este es de la clara a media pueden sellar muy bien su base aplicaré mi pestaña mi rimel que no puede faltar en mi cosmétiquera que es el prosa 4 en 1 microfibras o alarga voy a aplicar para la parte inferior de mi ojito ese tono cafecito no, no el café el vino para dar intensidad a esa parte de mi ojito y voy a difuminar con este cafecito que es Totally Faux of You espero haberlo pronunciado bien y voy a difuminar con ese color son los colorcitos que ya habíamos tomado para realizar el look del párbaro del ojo en la parte de arriba pero esos dos tonos son los que estoy tomando para difuminar y acabar este look en la parte del ojo por último en el lagrimal de nuevo esta sombra metálica más clarita para dar luz para dar luminosidad al arco de mi ceja en mi lagrimal difumino y bueno aplico mi cinta line de Bisú también mi delineador líquido 4-1 de prosa para mi delineado que no lo mostré y este bronzer de Physicians Formula que me encanta lo recomiendo muchísimo y es uno de mis bronzers favoritos también voy a aplicar mi blush seguramente fue Bisú o la paleta de Beauty Creations pero no recuerdo y no grabé esa parte una disculpa aplicaré como iluminador este de Sanity que es un iluminador suelto que si los ven no los dudan en comprar son magníficos como ustedes pueden ver vean que bella aplicación me encanta y aplicaré como un segundo iluminador de la paletita de Aurora Glow Kit de Anastasia Beverly Hills agarro ese tono como coralito entre torno azul lo cromático naranjita morado hermoso aplicaré este brillo de NYX que son de la línea Lingerie me encanta es de la línea Lingerie Shimmer me parece y son unos glows buenos están un poquito pegostiositos ya menos se me acaba pero son muy lindos Lingerie Shimmer de Anastasia y bien guapas una vez más este fue el look que logré crear con esta hermosa paleta de milán y la verdad es que a mí me gustó mucho el resultado es un look muy lindo que lo puedo combinar muy fácilmente con varios outfits o con el tipo de día que tengas verdad entonces bien hablemos de esta paleta que me pareció que es lo que vi que es lo que no me convenció bueno de las cosas positivas muchísimas es una paleta sencilla pero versátil o sea si puedes recrear si puedes crear un look suavecito algo romántico algo muy ligero y puedes intensificar tu luz con estos colores cafés que tiene la paleta entonces puede ser algo también dramático puedes hacer hasta un smoky ice con estas tonalidades que tiene la paleta y bueno el pigmento que tal tiene un muy buen pigmento y cae muy poco digamos que en medio de las 12 sombras que tiene esta paleta yo utilicé 8 trate de utilizar el mayor número de colores para ponerlos a prueba y siento que de 8 de 2 estuvieron muy bien y bueno como ustedes pudieron ver cuando requiere los parches y todos tenía un poquito de residuos de sombras pero para hacer 8 colores yo creo que no está mal digo el pigmento es bueno entonces la caída la puede justificar un poco se lo pasamos y así como ven esta tonalidad rosita y la ven ustedes muy ligera muy clara esa sombra a la hora de que tú empieces a trabajar con ella ya transfiere un poco más un tono más subido que el que ven en la paleta y aparte ya transfiere como calidad entonces está muy padre porque las tonalidades claras tienen un pigmento muy bueno y luego eso no suele pasar porque como son tonalidades claras o pastel no transfieren tanto no pigmentan tanto y estas sombras están muy buenas trabajé súper fácil con ellas no me costó en absoluto trabajo difuminar las sombras está súper padre de la fórmula te permite ir construyendo el color o la intensidad que tú quieres para crear el look que tienes que tienes en mente y está muy muy buena muy buena paleta en un detalle un detalle este es un detalle una observación que yo les quiero compartir las sombras metálicas son como las que me ven al día de hoy en la cuenca de mi ojo o en este semi cut crease y están buenas o sea las sombras metálicas tienen potencia así les voy a mostrar tres de ellas allá con mi miedo sin querer pero perdón si ven mis manos un poco resecas pero es que utilizo bastante cloro y se me están resecando muchísimo estas son las sombras metálicas que tiene la paleta son los swatches espero les alcancen a apreciar tienen potencia por supuesto son mejores sombras metálicas que de otras paletas que he probado sí pero yo había visto vídeos y opiniones acerca de las sombras metálicas sobre todo de estas paletas de milani y desean que eran excelentes que eran guau que tienen un pigmento y hablaban de esa manera que yo esperaba esas expectativas de la sombra y no fue así o sea si súper potente que estén estas sombras metálicas no he probado mucho más potentes como las de beauty creations que sus sombras metálicas son muy bonitas y no quiero decir que no sea una mala sombra tiene potencia por supuesto pero no como la que yo esperé de la que tanto hablaban si me entienden es una observación pero no deja de ser una sombra metálica buena ese es el único detalle que les quería decir y bien guapas si tú me preguntas me recomiendas o no me recomiendas comprar esta paleta de sombras yo te diría que sí lo que vas a invertir siento que vale la pena es justo a la calidad que contiene esta paleta de sombras milani aquí en méxico es una marca calificada como de gama media siento que vale la pena los empaques podrían pasar desapercibidos como si fuera una marca de alta gama porque se ven de lujo están muy bonitos están muy resistentes y la calidad es buena si si vale la pena así que espero que este vídeo haya sido de su agrado que las oriente en su próxima compra por si ustedes tienen en la mira esta hermosa paletita si les gusta regalenme su hermoso like y no olviden suscribirse a este canal activando la campanita de notificación les mando un abrazo muy fuerte a distancia donde quiera que estén y cuídense mucho